Música Queridos amigos de Semillas de Fe, cuando oramos estamos buscando comunicarnos con Dios, con la fuente creadora de todo. La oración es la llave del corazón de Dios. Si estamos buscando un milagro en nuestras vidas debemos pedir con fe, pero esta debe ser prácticamente sobrenatural, espontánea, debe nacer del corazón para que luego se pueda materializar en nuestras vidas a través del Padre que todo lo puede. También nuestra mente debe expresar pensamientos positivos que nos llevan a crear un ambiente perfecto para que este milagro se cristalice. Debes imaginar que ese milagro que quieres ya lo tienes, que Dios te lo da con todo su amor. La oración que vamos a realizar debe hacerse en tiempo presente, en voz alta, agradeciendo de antemano por todos los favores recibidos, Sintiéndonos como si ya lo hubiéramos obtenido. Repitamos tres veces cada párrafo, con toda la fe, el amor y la alegría, y lo haremos por 17 días consecutivos, sin interrupciones. Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, derrama tus bendiciones sobre mi vida, y haz un milagro en ella. Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, derrama tus bendiciones sobre mi vida, y haz un milagro en ella. Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y haz un milagro en ella. Estoy aquí ante tus pies, clamando ante ti mi petición. Estoy aquí ante tus pies, clamando ante ti mi petición. Con la certeza de que tú obras el milagro. Ahora siento tu presencia, ahora siento tu presencia, ahora siento tu presencia. Gracias te doy por ese amor incondicional, gracias te doy por ese amor incondicional. Que los cielos se abran y derrama tu bendición sobre mi vida, que los cielos se abran y derrama tu bendición sobre mi vida. Porque tú eres un padre amoroso, y escuchas mis plegarias. Porque tú eres un padre amoroso, y escuchas mis plegarias. Pongo todos mis sueños y anhelos en tus manos. Pongo todos mis sueños y anhelos en tus manos. Pongo todos mis sueños y anhelos en tus manos. Bendito y alabado seas, oh Padre Rey Celestial, que todos los cielos te alaben porque tú eres santo. Que toda criatura te alabe porque tú eres santo, porque has escuchado mi oración, porque me has rescatado, porque me has salvado. Bendito seas por siempre, oh Padre Rey Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.